Y esto sigue al ritmo de Sabia Latina Suena la cumbia en la arena Suena la cumbia en la arena La noche clara que viaja suena la cumbia en la arena La noche clara que viaja suena la cumbia en la arena La nera Juana dormida está Sueña que pronto vendrá su Juan A bailar cumbia en la arena Sueña que pronto vendrá su Juan A bailar cumbia en la arena ¿Cómo dice? Y suena el saxo Bueno y esto sigue al ritmo de diciembre Vamos a despedir este año con la mejor música de Sabia Latina ¿Qué sabores? ¿Qué sabores? Tengo un cosquilleo que lo siento aquí Tengo un cosquilleo que lo siento allá Ay, papi, no beses así Tengo suficiente Ay, basta Basta de una besa Ay, mira, me voy a caer Ay, mira, me voy a caer Papi, yo soy muy feliz Ay, mira, besándote así Ay, papi, yo soy muy feliz Ay, mira, besándote así Ay, papi, no beses así Tengo suficiente Ay, basta Ay, basta Basta de una besa Ay, mira, me voy a caer Ay, ay, qué sabor Ay, basta ¡Suscríbete!